Bienvenido a este su streaming legendario, compuesto por los mejores del mundo del gaming. CJ, Solven, Profe, Leslie, no hay cofre papi, ESPK. ESPK ha comenzado en stream el atento aquí los más proclamados. Jugadores legítimos que conllevan el mando. Sencillos delivery con grande existencia. Firme para la batalla, no importa la competencia. Llegaron a quedarse con gran magnitud. Los legendarios en videojuegos, brother, this is the truth. Nostálgicos jugando RGB los martes. Un calendario diverso y con distintas cantidades. Sigue narrando y editando, majestuoso, inteligencia. Abran paso para la State Boricua, su excelencia. Intensas son las partidas en su presencia. 3, 2, 1, go, el piloto de inmensa audiencia. Live desde el trono de Jairus Castle. Y su lado oscuro siguiendo sus pasos. El mejor storyteller de esta comunidad. Besatilidad en explicaciones y en el Adventure Life. Absorbe de Kiblai Master rompiendo los andares. Con una misión impecable de los siete mares. Un gran ojo dispuesto a lanzar mucha sal. Esteño el solvento general del RPG Gaming Flash. Profesor es destinado a las estadísticas del game. Mayoritario, lector y de ESV game. De B-Enforcer, capitán y cazador del Gaming Council. Bienvenido a su academia de Monster Hunter. Nativo Junte, imparable, indomable, insoportable, sustentable, impecable. Ninguno está rentable. Corporales, magistrales y mucho más que leales. Una hermandad y ESP 100% inquebrantable. Muy buenas noches, mi gente. Sorben por aquí. Y este que está aquí al lado, que es la mío, es Profesor. Buenas noches, bienvenidos a Safe Point Live. Eso es correcto. Eso significa que estamos aquí otra noche más con ustedes, juntos en Safe Point Live. Y mira que no había noticias hasta todo lo que tiró Sony hoy. Tenemos parles todavía más calientes. Oh, yes. Estábamos como que con el mood de que esta semana fue bien dead, bien pocas noticias y todo eso. Este león nos hicieron. Nos tiraron como 200 noticias en un solo día. Papi, ¿cómo se sintió eso? Cuando tú estuviste trabajando, estábamos hablando, me recuerdo, antes de que te entrara a trabajar, escribiendo en el Discord, está flojo las noticias, tenemos poquitas noticias. Cuatro horas y pico después, ¿qué pasó aquí? Sí, yo estaba perdido. El asunto es que casi todo fue durante la tarde. Cuando yo salí de break al mediodía, yo no me enteré de nada, como quiera. Porque casi todo salió como tal por la tarde. O sea, que me vine a enterar de todo a las cinco de la tarde cuando salí. Y empecé a ver todo así con calma, todo lo que estaban publicando. Y yo, pero guau, pero ¿qué está pasando aquí? Así es, mi gente, antes de comenzar, un saludito por ahí a nuestros Patreon, JJ Tubens y Cristian Domínguez. De verdad, special shout out para ustedes que pertenecen al Patreon oficial de EXP Gaming. Y un saludito también aquí a todos los seguidores que veo que están por aquí. Veo por ahí a Girra, veo a Juan, veo a Kevin, veo a Luillo, veo a Elvin Quino, veo a todo el mundo, veo a Luillo. Saluditos a todos, bienvenidos al stream. Espero que estén ready para los temas. Queremos escuchar las opiniones de ustedes también, porque de verdad que especialmente el tema que hay cogiendo ahora con lo de Sony, que vamos a tocar ese tema más tarde, más tardecito. Queremos escuchar las opiniones de todos ustedes. Luillo, gracias por ese mega like, de verdad, brother. Antes de comenzar, profe, ¿qué estuviste jugando este fin de semana? ¿Qué haces por el share, Luillo? Pokémon Legends Arceus, ¿qué otra cosa más iba a jugar este fin de semana? Dime tú. Dragon Ball Z Kakaroto. Ah, bueno, pero ya se yo lo platiné cuando salió. Gracias, Girra, por el like. Thank you, thank you, Girra. Me gustaría jugar el DLC, eso sí, porque sé que he añadido un par de cositas, y entre ellas la historia de Trunks, y me gustaría jugar la historia de Trunks. Hay un par de cositas, pero nada, yo jugué con una obra Kakaroto, solamente para ver cómo era, pero le metí más a Arceus en los sidequests. La cosa es que yo, Arceus, no quiero tocar el story mode, porque lo estoy dejando para jugar los domingos con los seguidores, y lo que estoy haciendo fuera de stream es sidequests, subiendo de level, disfrutándome el ambiente del juego. Pero también tenemos nuestra reseña. Es bueno que lo haga, por algo que voy a decir más adelante cuando nos toque hablar más a fondo del juego, pero es bueno que haga eso de subir los star levels antes de tirarte a progresar en la historia. Es correcto, gracias a Edgardo por el like, y a Neo Arcadia también, gracias por el like. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con las noticias que tenemos en el día de hoy. Vamos a comenzar, gracias a Juan por el share. Tenemos aquí... Mirando dice que pasó Shadow of the Tomb Raider le está dando. Oh, yes. Yo, este, CJ ha estado como que en un rol donde cada tres o cuatro días pasa un juego diferente. Eso está como que... Ya, Andres, sí, le he estado dando duro. Gracias a John C, gracias a CJ por el like. Thank you. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos una noticia empezando. Siempre cogemos media y después vamos para gaming, pero vamos a coger media hoy rapidito, ya que lo único que tenemos de media es una sola noticia, pero que senda noticia. Antes de hacer la transición, disculpen que la transición sea un poquito clonky, el que normalmente hacer las transiciones es CJ, pero si no va a poder estar con nosotros en la noche de hoy, van a haber un poquito de Revolu, pero vamos a tratar de hacerlo lo más lindo posible para que ustedes también se lo puedan disfrutar. Nos disculpamos de antemano. Bueno, oyes, pero antes que nada, vamos a ponerle por aquí, vamos a darle un pequeño share screen. Ya están viendo el Revolu que hay, pero vamos a hablar un poquito de este bebecito que está aquí, que de verdad es lo más que me llamó la atención. Cuando yo vi la plataforma que va a salir fue lo que me dolió, pero ustedes opinan. Déjame saber, profe, si se está viendo. Por lo menos en el stream no lo estoy viendo. ¿Y ahora? Déjame ver un momentito, quédale un ratito. Dice, si está este, está cargando. No se está viendo. Dice que, el problema que me pasa a mí muchas veces, dice que se ha minimizado la aplicación, parece que va a tener que poner la otra en full screen, la del video. Dicen que por aquí será mejor que tú lo compartas, profe. Déjame el link. ¡Ah, ya! Nada, mi gente, lo que estamos tratando de mostrar es el trailer de Halo. Oh, yes. Salió, se lanzaron este, ya el primer trailer de Halo para la serie, para la plataforma de Paramount Plus, en lo que el profe va buscándolo para darle el share. Vaya, estoy buscando el link rapidito. No te preocupes, mis personas. En lo que el profe va buscando, voy hablando un poquito de la serie de Halo. De verdad, los que no han visto el trailer, el trailer se ve bello, está bien fiel a lo que es el juego. Se ve bello, de verdad, bello, bello, bello. Lo único que me molesta es que se está viendo, se va a ver en la plataforma de Paramount Plus. Eso es lo único que duele un poco, porque Paramount Plus, no sé si ustedes lo saben, Paramount Plus no llega, creo que no se puede ver en Puerto Rico, a menos que tenga un VPN para poder verlo. No sé si ustedes lo sabían, pero profe, ¿tú sabes lo de Paramount Plus? Lo de Paramount, no lo sabía como tal. Y eso, pues, el tema sería devastador entonces, porque no se puede ver. ¿Me dice si se ve? Sí, ya se está viendo el trailer, mi gente, ahí está para que lo vea. Mira, Juan no lo sabía, ¿correcto? Paramount Plus no está para Puerto Rico, tristemente. Pero nadie está para que puedan ver el trailer. No, 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 por favor, no, por favor, no, por favor, no. ¿Tú sabes lo de ahí? Nosotros no hablamos de eso aquí. Y lo que más importante, controlarlo. Por lo menos, por lo menos los trajes y todo eso lo acertaron, pero full. No, de verdad que se ve, se ve, ellos se fueron bien fiel a la franquicia. O sea, no es que se ve, se ve que les están dando su taller. Gracias, no. Y solo decidiste me ayudarme, ¿porque podría estarfitütito? ¡Ncreímos que va a ser una serie! Hola, Master Chief. Mira Cortana, brother. Mira a Cortana, ¿cómo se ve? Master Chief ha recuperado algo para sacarla. ¡H MRF! pero no serán bien bien close entonces hay muchas muchas series que se que se anuncian y se hay que esperar como seis meses un año para que avancen de un papi saludo se lo se la tenían tenían todo bien guardadito a mí brutal dame apagar el stream para no verlo para ir para el próximo tema pero antes de ir para el próximo déjame saber en los comentarios le gustó lo que vieron dime se vio bonito yo lo veo yo lo vi bello bien fiel a la saga como le voy diciendo gracias carlos por el like saludos robs papi cómo está gracias por el coment thank you thank you ya está tenemos a robs por ahí que de hecho les estaba viendo el stream de hace unos minutos y le salió un luxio shiny alfa si bro del yo vi eso yo que es friquín brutal el musura total gracias mateo por el like pero hablando de shiny yo sé yo conozco a alguien que se volvió como se volvió bien loco ayer cuando se volvió un shiny pero no sé quién fue dicen los humores que fue que 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 es de exp gaming bueno mi gente vamos para el próximo si el reaction fue el mejor es correcto john en la serie tiene el problema de paraman plus porque voy a ejército paraman plus no está en puerto rico puedo usarlo porque yo 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 voy a usar paraman plus para ver la serie de evil y yo tuve que irme con un bpn y con el bpn pude ver pero es usted porque te va alquillo el internet por un segundo si y te quedaste paralizado por un segundo y la cara que quedó y la cara que quedó paralizado en el stream fue quedó bien funny pero seguimos profe mientras tanto pues si puedes vete buscando el trailer de w2k 22 para que la gente puedan ver el gameplay trailer que eso también está eso también está bien bello pero antes de de ir para allá para que tengan una idea sony vino con muchas noticias en el día de hoy uno de ellos es que va a haber un state of play este miércoles gracias juan por el like profe ese state of play brother hace falta ver 30 minutos de gameplay de gran turismo ese es el tema yo estaba yo estaba perdido yo pensaba que eran juegos diferentes pero gran turismo o sea yo sé que fuerza pegó bien brutal en xbox y si quieren competir grandemente con con fuerza en cierta medida pero yo no vi que microsoft le haya dedicado 30 minutos a fuerza si acaso en cada presentación de ellos hablaban de fuerza como por 5 minutitos y ya yo me río por los comentarios mira lo que escribí mira lo que escribí mira lo que escribí yo mira lo que escribí yo screenshot Carlitos go deja que ellos se dieran cuenta y yo creo que ya Carlitos sacó el screenshot porque me lo acaba de enviar por whatsapp y ya no papi no 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 yo creo que Carlitos se fue más on core Carlitos yo creo que se acaba de unir al Patreon de EXP Gaming thank you Carlitos thank you uff Carlitos gracias thank you ya somos tres miembros en Patreon poquito a poquito la familia va creciendo gracias de verdad mi gente thank you no sé hacer el corazón vamos a ver si me sale siempre tengo el problema del corazoncito pero vamos bueno pues si van a hablar 30 minutos de por alguna estrenada razón ya vi porque me está dando problemas me está prendiendo doble cámara que bien este viene literalmente y no entiendo el por qué mano porque hoy en el capítulo no entiendo el por qué Gran Turismo 30 minutos pueden ver explicado por lo eso es que no tienen nada para combatir no tienes nada para presentar eso es lo único que tienen para presentar y nos vamos a esperar que vengan los próximos títulos se acaso tenían a maybe alguito de Final Fantasy 16 pero ya mismo este director dijo que iba a retrasar cualquier noticia de Final Fantasy 16 para la segunda mitad de este año así que estamos en ese juego no vamos a tener nada de información han dicho todo lo que pueden decir de Horizon God of War no creo que necesite mucho porque God of War ahora mismo es un juego que si presentan mucho de ese juego pues ya estarían empezando a dañar un poquitito la experiencia presentando demasiado pero es que hay dos juegos de Final Fantasy en development y no han dicho nada y si contamos Final Fantasy 17 tiene que estar por ahí coladito también porque estamos en los 25 años de Final Fantasy 17 y el detalle es que son dos son dos estudios internos de Square Enix que están trabajando en los juegos el estudio de Nomura está trabajando en el remake mientras que el estudio de Final Fantasy el que hace también Final Fantasy 14 es el que está trabajando en Final Fantasy 16 están divididos y los recursos están divididos así que yo entiendo que ninguno trabajar mucho en uno no va a afectar el otro mientras tanto por lo menos tenemos a Stranger of Paradise por ahí a punto de salir mira, otra opinión de la gente aquí en los comentarios Forza terminó pasando en el juego lo amo, Need for Speed y Gran Turismo muy cierto Luis yo estoy completamente contigo de acuerdo en eso Carlos dice ya no tienen cartuchos papi, tienen cartuchos escondidos porque con todas las bombas que vinieron hoy la cosa es que los cartuchos que tienen escondidos yo creo que no es lo suficiente ahora mismo para ellos lucirse lo salva si tuviese algún proyecto estilo Bungie que es un first person shooter estilo Bungie exclusivo para Playstation que no sea de Steam eso lo ayudaría un montón pero eso depende de ellos si no lo saben manejar eso va a ser así otro flop estamos por aquí a Luis y yo que hablan que hablen ya de Howard Legacy y de Chrono Chrome Remaster Howard Legacy lo tienen en olvido no han vuelto a decir nada y ese es uno de los juegos previos que yo sé que va a ser bueno Chrono Cross no está confirmado a mí me dio un ataque cuando hace dos semanas atrás les regalaron una noticia afortunadamente falsa de que habían retrasado Howard Legacy hasta 2023 yo me quedé como que wait ellos dijeron específicamente que no 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 gracias a Bombay por el like oh thank you Bombay mira tengo por ahí pero están tratando se están tardando mucho y se van a que se van a que y se van a caer si siguen esperando pues claro que sí estoy completamente de acuerdo contigo Carlos un saludito ahí a Bombay que está ahí mandando un saludito con Bombay dímelo para mí ¿cómo está? ¿cómo está? bienvenido al stream papá estaba por ahí también Gira diciendo si me tiran eso olvídate que me tiro la cucaracha y todo el vivo si lo tengo que hacer por eso es que yo estaba esperando esperamos que sí tú quieres verme a mí en el piso girando la cucaracha acomoda la cámara de antemano no si solven empiezo un state of play o una presentación de Playstation con un ángulo de la cámara un poquitito más lejos y ustedes saben por qué ya está preparado llegó listo saludos Javier Papi ¿cómo está? bueno esto es bien sencillo profe si ayer yo grité como loca cuando salió Gamehunter imagínate si llegan a anunciar un juego como Kingdom Hall o o o o está brutal ¿cuáles son los odds de que te salga tu Pokémon favorito en Shiny? y la cosa es que no me di cuenta y tú ves la grabación y se ve la estrella yo no me di cuenta o sea yo todavía no he encontrado ni tan siquiera he visto un Bullpins yo no sé si Bullpins sale en el juego no es probable esperemos no sé esperemos quizás en el postgame porque no lo he visto en ningún sitio bueno pero este si me llega a salir uno Shiny yo tiro el control no sé te pregunto te pregunto te pregunto profe ¿ya tienes ahí el trailer? si ya ya está por aquí vamos a ponerlo por aquí dame dale dame dale watch stream ok let's go Bullaka 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 619 me dice si se ve full skin oh pues claro se ve perfecto ahí está el trailer esto salió esto salió el sábado como par de minutos después que terminamos el torneo de Smash y le digo que yo estoy wow se nota que definitivamente si trabajaron que es un nuevo engine ya hay ya hemos tenido experiencias con ello anteriormente por lo menos cambiaron el engine espero que no tenga los mismos bugs que tenía el anterior yo entiendo que es la primera vez que se ve como es mira CJ dice que se lo compra día uno con 3 glitches no le importa yo no si yo porque está roto yo dejo de jugarlo pero se ve como una versión mejorada se ve que están dando su taller se dieron cuenta que metieron la pata bien duro con el juego anterior de WWE yo entiendo que están trabajando para traer una mejor experiencia a nosotros los gamers a jugarlo si no se enteraban estaban bien perdidos porque un juego de lucha libre donde los luchadores se meten entre medio de la lona y el piso y empiezan a brincar en el piso y enredarse con las cuerdas yo me pregunto como eso pasó beta testing es que no tuvieron mira nos acaban de hacer una buena pregunta aquí el día 3 sale Dying Light 2 lo estoy esperando con ansia los van a jugar sinceramente por lo menos en mi opinión no creo que lo voy a jugar pero es porque estoy guardando porque quiero comprarme el Den Ring lo que pasa es que en mi caso sería bien parecido porque voy a coger dos cantazos fuertes con una semana de diferencia esos dos juegos se van con un mismo cheque eso está desastroso desastroso si febrero está complicado uno tiene que saber que jugar porque mira febrero está Sifu está Elden Ring está este Horizon está Dying Light 2 y eso sin contar que se sucedió la semana pasada que para mi como que era cuenta parte de febrero Horizon va a salir 70 si o si por lo menos este 140 si te pones a pensar porque Elden Ring está también al lado o sea son 142 juegos o sea pican imagínate está fuerte está fuerte este mes este mes el bolsillo de gaming para un gamer duele de verdad y para colmo marzo también viene por ahí con Kirby pues todo el mundo sabe que a mí me gusta la saga de Kirby so o sea que para marzo que para marzo están listos ya en ese caso Nintendo para darme otro otro pegazo sí sí hay muchos hay muchos juegos en este primer trimestre del 2022 y es que y eso no se veía antes conste se está viendo ahora post pandemia la pandemia muchos juegos se atrasaron y ahora está saliendo la bomba de juego sí vamos a tener este todos los juegos buenos que no tuvimos en el 2021 por todos los retrasos que hubo este año el gaming va a estar bueno verdad va a ser doloroso para el bolsillo pero va a estar bueno y si ya escribió el odio es el pobre el odio yo lo escucho yo lo escucho con su voz aquí ay dios pero papi si tú hubiéramos tenido la oportunidad de jugar Dying Light 2 créeme que a menos que lo tienen en Game Pass si por uno coge sorpresa en Game Pass pues sabe que se saca el tiempo para jugarlo puede ser vamos a ver muchos de esos juegos caen en Game Pass en algún momento pero el asunto con Dying Light es la espera porque ese juego lleva un montón de tiempo en desarrollo pensaba que no iba a salir puede ser que no lo pongan muy pronto en Game Pass la gente lo va a comprar bueno pues vamos para el próximo tema antes de ir para el tema caliente del momento que queremos escuchar mucho las opiniones de ustedes de la compra esa de Playstation vamos a hablar un poquito de nuestra reseña de Pokémon Legends Arceus como ustedes saben el juego sale el 28 de enero literalmente el viernes pasado y eso ha sido el juego de stream del fin de semana para todos los streamers no voy a decir nosotros solamente todos los streamers están jugando Pokémon Legends Arceus ustedes los seguidores los he estado viendo he habido mucho muy bien también en los comentarios ayer estuvo lleno los comentarios aunque ayer teníamos un poquito Back of the Flash Back of the Pass recordando cositas del pasado pero el viernes estuvo en Fire y nos gustaría también escuchar sus opiniones al respecto de este juego vamos a hacer una pequeña reseña no va a durar más de 5 minutos es para por lo menos hablar de nuestros First in Presence profe que tú de este juego que te gustó de Pokémon Arceus que tú digas que se destaca sobre otros juegos lo que me gusta lo que me gusta es que esto es como si fuese el Pokémon que todo el mundo el Pokémon que todo el mundo quería desde hace mucho tiempo hace tiempo que yo quería que la serie evolucionara en algo como esto donde las peleas fuesen más rápido donde tú estuvieses caminando vieras un Pokémon tires la Pokébola y el Pokémon salga automáticamente se agiliza tanto el proceso del juego en comparación con antes que te tienes que meter en la hierba esperar a que salga un Pokémon el Pokémon es random no sabías que era lo que te iba a salir ahora tú puedes ver todo de antemano y hasta puedes abandonar el área moverte por todos los sitios y regresar para hacer que hagan respawn y hasta mejorar los chances de que te salga un Shiny es algo que no se podía hacer antes lo del crafting me encanta o sea a mí me encanta el crafting no es un secreto lo del crafting me gusta también como filtraron los HM de manera sutil en el juego pero de mejor manera con los mounts y la historia en general también la historia del juego está bastante diferente a lo que ha sido Pokémon hasta ahora la historia tiene como un toquecito un poco más mejor estructurado se siente un poquitito más adulto o sea estamos hablando de una historia madura es full pero se siente mejor y más adulto que lo que es el nene de 10 años que se va a darle una vuelta al mundo para conseguir 8 medallas o sea estamos hablando de que aquí él está haciendo algo un poquitito más útil él está investigando estas criaturas para que los humanos las entiendan y finalmente abrir los lazos entre los humanos y los Pokémon eso es algo que en esta época donde está el juego pues no ocurría los humanos tenían miedo a los Pokémon en general pues me encanta me encanta el juego me encanta la historia y todo eso las gráficas pueden mejorar un poquito eso sí las gráficas pueden mejorar un poquito pero lo que más me gusta de este juego es que una excelente foundation de lo próximo que puede venir para Pokémon todas las ideas que funcionan en este juego pueden empezar a implementarlo desde generación 9 y nadie se va a quejar ¿cuánto le da? yo le doy yo le doy vamos a ser justo yo le doy 8.5 de 10 lo de las gráficas me afecta un poquitito y el popping también me afecta un poquitito este como tal la puntuación no digo que está mal a nivel técnico porque técnico es todo y el sonido del juego es espectacular me gusta la música del juego me gusta la ambientación y todo eso en cuanto a gráficas es donde está fallando saludo Samu Samu está por ahí que la gráfica es tan bien Nintendo nunca ha enfocado su fuerza en gráfica y es correcto eso es un punto que hay que exponer Pokémon Arceus hasta ahora ha sido un tremendo juego para mí ha sido un tremendo juego una tremenda experiencia poder jugarlo con todos ustedes en stream si lo he dicho lo he dicho en stream y lo digo aquí he tenido mis críticas las gráficas de aguas están mil de diez me rayo palta si fuera por mí me quedaría nadando en el agua todo el tiempo pero tristemente el muñeco se me muere cada vez que me digo ya mismo no ya mismo no sigue jugando pero tengo que admitir que el juego se ve hermoso la ambientalización del juego está brutal y el juego tiene esa función de que tienes dos cosas o juegas para chilear o juegas para estresarte yo el otro día y lo puedo decir el día del torneo creo que fue el día que jugué por la noche un ratito yo quiero jugar algo para chilear algo para pasarla bien vamos a jugar simplemente por ahí caminando capturando pokémones y eso fue lo que estuve haciendo por una hora y pico solamente caminando ese mundo abierto viendo todas las fronteras cada esquina ligándome el agua cada cinco segundos crafteando y eso fue lo más que por lo menos a mí me gustó del juego que no tengo que jugar el juego simplemente para batallar o para hacer misiones simplemente puedo salir caminar y puedo poner a buscar de todo o sea puedo hacer shiny hunting que es lo más que a mí me gusta la historia está bastante bueno en cuestión de escoger las misiones side missions es bien fun vamos a decir que no y rewarding porque literalmente hay un minigame spoiler alert hay un hay un hay un una misión que te regalan literalmente un pokémon shiny no voy a decir cuál es el pokémon shiny que es pero si te da la oportunidad de coger un pokémon shiny totalmente gratis pasando un side mission o sea que el juego es bien en su sistema de rewards es bien este appealing tengo que admitir las gráficas están un poquito clunky en cuestión la grama se ve fatal gracias ángel joel papi por el like se ve un poquito clunky la grama se ve fatal no voy a decir que no y a gel jugando en el stream en el final cuando voy a cerrar el juego eh por alguna estrella razón los pixeles yo entiendo que eso se va a regalar después con un par de parchos pero los ghastly parecían pixeleados o sea los pixeles bajaron a un nivel brutal que yo me quedé como que wow todavía tiene todavía tiene que hacerse sus arreglos o sea se vea bien pixeleado eh el juego mejoró mucho desde el principio sí yo lo veo mano y sinceramente yo lo veo un poquito más como que este es el beta de lo que va a ser el próximo juego de pokémon el próximo juego de pokémon va a tener la misma mecánica de capturar la misma mecánica de batallar va a tener un story mode y va a tener el gimnasio verado en mi opinión yo le doy 9 de 10 a mi me encanta te voy a decir que no es más el niño gracias por el like este mira por ahí dice samu samu shiny chances más alto sí papi está mucho más alto ayer jugando un jatito me salieron dos y eso fue lo que jugué por dos horas yo conseguí el porita que es fijo obviamente pero conseguí inmediatamente conseguí un un look este un fins y un luxio después este como con media hora de diferencia pues los dos son de la misma especie pero este está bastante fácil he visto personas que han le han salido por montones los shiny si no salen no no te voy a decir ayer ustedes vieron la reacción del hunter pero cuando terminé el stream fue que yo vine a darme cuenta que antes del hunter yo había capturado otro shiny y ni cuenta me había dado yo tiré la pokebola lo capturé y yo ni cuenta me di que era un shiny o sea que el shiny chance del juego es bien alto o sea aquí y yo puedo entenderlo también mira de esta forma no hay breeding empezando por ahora hasta ahora yo no he visto nada de breeding y muchos de los shiny hunters se van con el masuda effects que si no hay breeding aquí no lo van a hacer otro factor que tiene el juego tiene un alto spawn rate de pokémones tú puedes ir para los spawn rates y más por eso me recuerda que mientras más pokémones tú capturas más pokémones tú te enfrentas más pokémones tú ves más alto va a ser el chance de que te salga ese shiny o sea que es normal de que viene dlc no me sorprendería que van a tener el dlc para ese juego y mejorar los entries del pokédex mejora los chances de shiny eso que bueno que mencionaste el pokédex el pokédex me encantó una divertida si te da más te da más jugabilidad el juego no te está solamente diciendo captura un pokémon y llena el pokédex no el juego está diciéndote captura una cierta cantidad de este pokémon derrota una cierta cantidad de este pokémon captura el macho y el hembra de este pokémon captura tres pokémones de diferentes tamaños batalla usando este ataque con este pokémon hay un análisis completo a ese pokémon si tú quieres girar el pokédex en este te tienes que fajar de verdad porque te tiene un montón de cosas que hacer se ve como se ve como que en efecto tú estás haciendo un research en lugar de simplemente atrapar el pokémon y que aparezca ya toda la información en el en el pokédex bueno de verdad que sí que eso fue lo más que me encantó del juego y es el pokédex como completion es que soy yo voy a querer terminar el pokédex con todos los entry pues va a tener un montón de chance en los chinis porque creo que creo que te da cuatro rolls cuando lo mejora creo que te da cuatro rolls para chinis oh wow chacho olvídate que ese juego para mí va a ser ay dios ya ya y que siendo uno en mil pero pues whatever es mejor que uno en ocho eso sí aunque eso con el masuda va a bien brutal uno cada 500 512 no me equivoco en este juego el mejor chance de shiny va a ser cuando aparecen muchos pokémon los search de una especie en específico digamos que te aparece un search de clefas para darte una idea pues ahí como el spawn es continuo ahí dicen que las posibilidades de shiny son mayores estamos hablando de uno en 120 y pico más o menos mira voy para los comentarios un minutito antes de que en lo que vayamos para el próximo tema si puedes buscar el trailer del juego que falta que anunciaron hoy tengo por ahí a Rob's diciendo yo creo que este juego tendrá mucho cariño de parte de Game Freak por supuesto que sí y va a venir con dos DLC para extender el año completo véralo véralo y viene Samus Samus dice por acá aquí es por el nivel de pokémon en la pokédex está por ahí yo no sé adivinando Fennekin DLC por favor que quede Fennekin el juego el juego es un research si mano de verdad que sí juego que completó Ángel dice yo quiero un Switch ustedes me motivan a comprar uno no papi es que tengo que admitirlo es el juego de pokémon que yo creo que muchos ya van pidiendo hace mucho tiempo un pokémon mundo abierto esto se está pidiendo desde yo creo que desde Wii U que todo el mundo dice un pokémon mundo abierto ya lo tenemos ahora falta implementar unas mejoras y yo entiendo que va a estar mejorando hasta que tienen el pokémon que todo el mundo quiere velado ellos siempre van a probar los cambios que ellos quieren poner en la serie siempre los van a probar en un spin-off porque con lo controversial que fue atrapar pokémon sin pelearlo en pokémon let's go y que tú estás haciendo en pokémon legends rqs la mayoría de las veces atraparlo sin pelearlo si eso eso no me gustó yo sigo diciendo del toque clásico pero no está mal no está mal para Shiny Haunting no está mal está bien porque porque después crea como que una diferencia entre las especies algunos son más agresivos otros no los puedes pelear porque se te van se te van a escapar o sea ellos no van a estar parados la lógica no te va a decir que un animal no se va a quedar parado al frente de otro recibiendo golpes y se puede ir volando o sea exacto no incluso aquí te ponen dos pokémon a batallar con uno ayer lo enfrenté me tocó pelear con dos a la misma vez con un pokémon y yo me quedo wow hay un grupo el grupo te va a atacar créeme la manada te va a atacar créeme que lo que yo jugué hoy está terriblemente este lo pude superar pero estuvo bastante complicado mira elvin pregunta si el Shiny se ha visto rápido sí brother yo no me di cuenta ayer porque estuve despistado pero si tú te enfocas a ser Shiny cuando tiene un pokémon en específico o sea que el color cambia y también tiene un brillosito si tú estás por ahí caminando como los pokémones tú los ves a simple vista si vas a ver el Shiny lo vas a identificar a las millas vas a ver el cambio de color vas a ver las estrellitas que salen ya tú vas a ver el Shiny desde ahí vas a tener dos oportunidades o tiras la pokebola y lo capturas a escondida o lo peleas y tratas de capturarlo he visto y fueron sugerencias que me dieron que si te sale un Shiny graba antes de que antes de que vayas a capturarlo porque supuestamente si lo gesetea el Shiny todavía está ahí no lo he experimentado todavía fue una sugerencia que me dejaron en los comentarios el primer día que lo streameé no he presentado la oportunidad pero voy a empezar a hacerlo y cuando lo logro si veo que se logra se los dejo saber cualquier cosa en el próximo stream de Pokémon ok que lo intentes absorben porque él tiene más suerte con los Shiny yo tengo el trailer listo por si acaso cuando es que vas a jugar el juego pues mira André RGB ya voy a hablar con los muchachos pero yo en palmantes de arriba voy a jugar el Chuchel tenlo por seguro que el martes de arriba vamos a jugar el Chuchel mañana no pero el martes de arriba si vamos a jugar el Chuchel pendiente porque el calendario va a subir mañana oyes vamos a poner el trailer vamos a ir para el próximo tema el penúltimo tema de la noche de hoy cuando puedas poner el share screen y esto si esto fue una de las pequeñas bombas que nos dieron hoy porque así como estábamos hablando de PlayStation ahorita nos cogen de sorpresa que al fin un juego de PlayStation Studio ya se sabe que había llegado para para el año pasado pero caramba ahora viene por otra consola miren el trailer y ustedes opinan ¿no? ¿no? no? Oh, yes, Gira. Oh, yes. Estamos hablando de Elmo B. The Show 2022. De hecho, estremeamos el del año pasado. Oh, sí. Ustedes vieron el trailer de PlayStation. Pero Nintendo tiró su propio trailer. Y sí, el juego viene para Nintendo Switch, mi gente. El juego viene para Nintendo Switch. O sea, Elmo B. The Show, un juego que era exclusivo de Sony hace dos años atrás. Después se fue para Xbox Game Pass día uno el año pasado. Este año ya va a salir para tres consolas. Y Day One nuevamente en Game Pass. Segundo año consecutivo se va para Game Pass. Exacto. Volvemos y punto. Yo creo que eso mata. Para mí eso mata la venta. Porque últimamente los que tienen Play 5 están buscando Xbox Series X porque Game Pass es más valor por tu dinero. Pero. Estamos hablando de que tú me vas a tirar. Si yo tengo las dos consolas y un juego que es de pelota, que yo lo quiero jugar. Yo tengo las dos consolas y yo no lo voy a comprar para PlayStation. Yo lo voy a descargar en Game Pass y para otro lado. Mira, 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 mira. Sí, Mark y Sormen los objetos a cada uno de nosotros. Pa' que pierdas, chico. Perdiste conmigo siendo un novato. Tengo que tirar sal. Tengo que tirar sal en algún momento. ¿Y dónde lo vas a jugar esta vez? Game Pass. ¿Para qué comprarlo en Switch? Bueno, en Switch la doy. Mucha gente que compra en Switch no tienen, o tienen el Play o tienen el Xbox y la gran mayoría lo que tienen es Play con Switch. Y las opciones de un juego de baseball en Switch como que no son muy... Bueno, prácticamente es que ese es el juego de baseball. No hay muchas opciones en otras plataformas. Y hay que hablar claro. Le hacía falta un juego de pelota en Switch. Yo no voy a decir que no. Hacía falta. Porque lo que estaban tirando era el juego que era RGI. Algo así que se llamaba. RBI. RBI Baseball. Y de verdad no era el mejor. Toda la metida no era el mejor. RBI. Ahí Luis lo acaba de decir. RBI. Y Ángel también. O sea, ya ustedes tienen una idea más o menos de lo que me estoy refiriendo. Literalmente ese jueguito es el único juego de pelota que vende para Switch. Y no vende mucho. Ahora con el Movido Show yo creo que eso sí va a incrementar las ventas de valor para un juego de béisbol. Pero nomás nada. No tienen FIFA. No vuelvan a tirar FIFA. No han vuelto a tirar un FIFA. Es que aunque tienen un FIFA nuevo siempre va a ser el Legacy Edition que es una versión actualizada del 2019 con los drafts hechos. Básicamente eso es lo que ellos hacen. Ellos lo que hacen es que hacen un draft de los jugadores y venden el mismo juego del 2019. Literal. Se me han hecho como dos o tres veces ya. Ya FIFA está perdiendo credibilidad cada año porque es el mismo juego. Literalmente un copy-paste, cambiamos y ya para el otro lado. Para eso tienen un juego, actualícenlo y mejor cobran por algo ya. Pero no cobran un full press por el mismo juego, por favor. Please. Pero es un gran número para Nintendo, profe. O sea, vamos a ver otra vez otro juego de PlayStation en Nintendo. Como que ya Nintendo... Ahora mismo nada me impresiona. Absolutamente nada me impresiona. Con las noticias que hubo hoy. Absolutamente nada me impresiona. Es que, brother, piensa que Nintendo tiene juegos de PlayStation, juegos de Xbox y juegos de ellos en la consola de ellos. Loco. Nunca me imagino de eso. Nunca vas a ver un juego de Nintendo en... En las consolas de ellos. Sí. Lo más cercano que tenemos es que los Banjo-Kazooie están en Xbox. Eso es lo más cercano que tenemos. Pero pues era un juego de otro developer. De otro developer que es Rare. Pero fuera de eso, no va a haber la Mario nunca. Ah, déjame clarificar. Sonic también. Sega Genesis también está en Nintendo. No, sí, también está Sonic. Está todo. El Nintendo está Crash Bandicoot también. Si tú quieres... Si tú le muestras el Nintendo Switch con todos esos juegos instalados a alguien de los 90, no te lo va a creer. Va a querer pensar que es brujería. Va a coger el Switch y lo va a tirar al piso. Lo va a prender en juego. Algo va a hacer. Vamos a buscar la caverna de Dark. Vamos a ir 25 años para el pasado. No, 25 años. Me fui bien exagerado. Para el pasado. Y vamos a enseñar esa consola para que todo el mundo vea eso. Cuando vean que primero... Cuando vean que primero... Piaja, digamos, al... Este... Al... Vamos a ponerlo al 2005. Vamos a poner este 2005 como tal. Cuando tú veas que esa consolita es más potente que... Esa cosa que es un tablet. Es más potente que todas las consolas que están corriendo en ese momento. Porque ahora es que el Switch no es muy potente. Pero si tú lo tiras para el 2005, eso va a ser, fíjate, extremadamente fuerte. En comparación con todo lo demás. Le muestra Sonic. Le muestra este Crash Bandicoot. Le muestra este... Tiene potencial, papi. Tiene potencial. Ahí que hablar, claro. MLB, AF. Dreamcast. Todo. Todo lo que ha salido ahí. ¿Qué más quieres que diga? No hay más nada que decir. Anyway. Estoy viendo por ahí el galo en los comentarios. Yo creo que había galado o algo así de Atari para el Switch. Switch tiene... Tiene para la cosita de Atari. Pero Atari ya se fue multi-console. Ángel, ya el Nintendo es el papá. Ahora... Carlos dice que en 2018 FIFA sacó un juego y en su update para el Mundial. Y Irra dice que pronto vamos a ver Gears of War en Switch. Gears of War y Uncharted en Switch. No me sorprendería ya nada, de verdad. Bueno, de verdad, ¿no? Bueno, no me sorprendió tanto que... No sé si yo cuando entré a Discord me hizo una pregunta. ¿Discord a ti te hizo la pregunta, profe? Sí. Y si quería... Una preguntita ahí. ¿Y si quería vincular mi cuenta de PlayStation Network con Discord? No lo hice todavía. Lo voy a hacer más tarde, pero... Ay, quiero probarlo. Fíjate, me gustaría probarlo. Pero increíble. Este... Ya empezó lo que es la transición de Discord con PlayStation. Así que... Eso es un buen... Esto sería bueno, está nice, porque en realidad nosotros siempre tuvimos problemas con el voice de PlayStation, en ese caso PlayStation 4. No hemos probado mucho el del 5. Precisamente porque nos movemos a Discord, porque el problema de NASTYPE que ocurre en Nintendo, este, para el matchmaking, tiende a ocurrir en PlayStation para voice. Y a veces desconecta a veces desconecta a las personas, o no se escuchan, pasan muchos problemas. Bueno, eso es que usábamos Discord. Hay que ver la nueva mecánica de implementar Discord dentro de la plataforma de PlayStation. Yo entiendo que es una buena compra. O sea, yo entiendo que va a ser una buena... Un buen desktop. Hay que ver. O sea, el tiempo nos dirá. Yo le quiero dar un trailer, a ver si le doy un trailer este fin de semana para ver cómo... Lo voy a vincular hoy. Pero me pongo a jugar cualquier cosa un poquito caco duty a ver cómo coger. Y consta, por lo menos, hasta el momento es una integración. No hay un... No hay de por sí una compra como tal parte de Sony. Pero pues, está más un poquito más del lado de Microsoft que de... Está un poquito más del lado de Sony que de Microsoft en este momento. Aunque Microsoft también te estaba dando el nitro. O sea, ellos como que están negociando con un y con el otro. Están, sí, están más o menos de variando. Pero ¿sabes qué? No es una compra, es una integración como tú dijiste. Lo que sorprendió fue la compra de Bungie. Eso sí cogió de sorpresa, brother. Eso me dejó... Eso me dejó... Yo quiero explicar el escenario de las consolas ahora mismo. Microsoft compró Activision. Por ende, hay juegos que pertenecen a Microsoft y están en la colección de PlayStation. Este, Network. Cuando tú compras un PlayStation 5. Y ahora PlayStation o Sony compró a Bungie y tiene a Destiny en Game Pass. O sea... ¿En qué mundo estamos viviendo ahora mismo? ¿Qué revolve esto? Pues mira, según lo que dijeron de la compra, fueron 3.6 billones. Empezando por ahí. No es igual de las compras que ha hecho Microsoft con Activision y Bethesda. Pero está alta la cantidad como quiera. Estamos hablando de una cantidad billonaria para comprar este Bungie. La pregunta que les voy a hacer a todos ustedes en los comentarios. Y la misma pregunta que vamos a estar debatiendo yo y Profesky. Creen que fue... Tengo dos preguntas. ¿Valió la pena la compra de Sony ahora comprar Bungie a este nivel? Lo otro. ¿Será el contraataque contra Microsoft ahora mismo con las compras que ha hecho con los otros estudios? That's the question. O sea... ¿Es un contraataque de parte de Sony? ¿No es un contraataque de parte de Sony? ¿O es muy tarde ya para poder hacer eso como un contraataque? Yo lo veo que es tarde. ¿Valdría si viene algo más? Si es una de unas cuantas compras que van a hacer. Y si Bungie tiene algo planificado exclusivo para PlayStation. Porque ahora mismo Destiny está en todas partes. Y Destiny no va a salir de todas las consolas. No van a sacar a Destiny de Xbox. Y esa es la cosa. Ellos lo especificaron. Sí se hizo la compra. Pero los juegos de Bungie van a seguir saliendo multiplataforma. O sea que ellos pueden tener exclusividad lo más probable. Pero van a seguir saliendo multiplataforma. O sea que yo entiendo que ahí puede pasar dos cosas. O sale primero para PlayStation. Como ha pasado con otros juegos de PlayStation. Gracias Master New por las 50 estrellas bro. Que es uno de los factores que yo entiendo que puede suceder. No va a permitir que salgan Game Pass. Algunos de los juegos de ellos ya. Porque va a estar exclusivo en Sony. Y contenido adicional lo más probable es para exclusivo para PlayStation. Es lo que yo puedo ver. Que es lo que era el trato que estaban haciendo con Call of Duty. Que ahí es donde va el punto. Que puede ser el segundo punto. O sea con el trato Call of Duty. Este contenido adicional es el primero para nosotros. Pero luego va a salir a la par. Para ambas consolas. Sin que el otro salga en Game Pass. Lo que es un chiste. Lo que es un chiste es que Destiny en 2. Xbox tiene contenido exclusivo que es de Halo. O sea estamos hablando de que ahora ellos son dueños de un IP. Que tiene contenido exclusivo de la serie principal de la competencia. Es lo más cerca que van a traer a Halo. Porque no van a poder traer a Halo. Porque Halo ya es de 343 Industries. Ya no es Bungie. Que eso es otro problema. O sea que si pensaban que iban a jugar Halo en PlayStation. No. No hay Halo para PlayStation. Puede ser que ellos desarrollen algún shooter exclusivo para PlayStation. Pero pues estarían empezando prácticamente ahora. Sería algo que no llevaría mucho tiempo. O sea que sería algo a largo plazo. No creo que ellos hayan comprado esto solamente para Destiny. Este Sony necesita un shooter que sea exclusivo. Microsoft tiene el de ellos. Hasta el momento Sony estuvo mayormente con los deals que había hecho con Activision para Halo Duty. Pero ahora mismo no creo que pueda tener esos deals a partir de la compra de Activision por parte de Microsoft. Yo entiendo que por ahí es que viene la cosa. Que ellos quieren como tal un shooter que sea de ellos. Sí, literalmente ellos quisieron combatirla. Tú compras este Activision, compras este Blizzard y yo voy a comprar Bungie. ¿Qué vamos a hacer? Microsoft tiene que estar ahora mismo. Pues felicidades. Que eso fue lo que hizo Phil Pencer. Phil Pencer. Felicidades por la compra. Pero volví y repito. Bungie no está al mismo nivel que Activision. ¡Ah, my God! Estamos hablando de que la compra, la compra es prácticamente, bueno, estamos hablando de 3.3 o 3.7 billones aproximadamente. Versus 69 billones. That's a lot. Nice. La diferencia. Yeah, nice. La diferencia es extrema. La diferencia es extrema entre una cantidad y la otra. Gracias, Antonio, por las 50 estrellitas, bro. Gracias. Mira, voy un minutito aquí para los comentarios. Yluyo bien a lo siguiente. Esa compra no hace ni cosquilla a Microsoft, la verdad. ¿Quién? Yes. Girra dice que sí, que valió la pena la compra. Antonio dice lo siguiente. Es como que, oh, compré un estudio con mil juegos. La respuesta te quito el estudio que hizo Halo compra un solo juego. Dice Christopher Marrero por aquí. Halo estará en play y se quema la consola. Sony la hace para tratar de generar el empuje de... Pero es que, sinceramente, no. Esa es la cosa. Halo no va a poder llegar a PlayStation porque ya no es de Bungie. Ya es un estudio aparte. Eso es 3 for 3 Industry. Ya no hay forma de que se va a ir a ver Halo. Lo más cercano, como dijo por favorita, el contenido adicional de... De... Ay Dios, de este juego de Destiny. Gears of War se va para... El contenido adicional de Halo en Destiny es exclusivo de Microsoft. Solamente sale en Xbox. Hasta donde tengo entendido. Me lo pueden confirmar en los comentarios. Ok, sí. Carlito está diciendo algo en los comentarios y la cosa es que no lo puedo mencionar porque yo entiendo que eso es un spoiler. Yo no voy a hablar de eso. Este... Tengo por aquí irónicamente Sony compró los creadores originales de Halo, mientras Microsoft compró a los dueños actuales de Crash Bandicoot. Literal. Microsoft sigue siendo el dueño de la licencia de Halo. O sea que si 3 for 3 mañana se va de Microsoft, es otro developer que va a desarrollar Halo, el próximo Halo. O sea, ello es como... El IP es mío, pero... Y nosotros elegimos cuál va a ser el estudio que desarrolle el próximo juego. Un saludito a Joel Hayase. ¿Cómo estás papi? Buenas noches. Bienvenido a Six Point Live. Saludos. Cuéntame Joel, ¿qué tú opinas de la compra de Sony ahora mismo con Bungie? Yo entiendo que... Yo entiendo que la forma para contraatacar ahora mismo a... Es... Tiren un freaking Game Pass estilo Playstation. No lo vas a tirar, te vas a chavar. Dale papi, dale Fear. Papi, que lo disfrutes Apex. Él dice que nos quiere mucho. Yo sé, él me quiere ver el arimo destrozado porque él quiere eso. Él me quiere mucho, pero es porque él quiere eso. Y eso no va a ser para él. Pero nada, solo el tiempo dirá esto. Se está viendo algo raro, lo que nunca se ha visto antes en la historia de gaming. Es que las consolas están comprando muchos estudios. Y lo más brutal de todo esto es que las licencias están all over the place. O sea, los IPs están all over the place. Están por todas partes. Porque ahora mismo con estas compras, hay serie o IPs que ahora pertenecen a esta compañía, pero están en la consola de la competencia y viceversa. O sea, que eso no se veía antes. Antes todo era bien restrictivo de que este juego es mío y no va a salir en esa consola nunca. Pasó desde que Microsoft compró este Mojang y dejó que Minecraft siguiera saliendo en la consola de la competencia y saliera en Switch y saliera en todas las demás como que una puerta se abrió. Como que a ya nadie le importa que un juego que es propiedad de una consola estén en la otra. O sea, eso no se veía antes. Mira, el Begija dice que Nintendo pronto comprará a Microsoft y a Sony. Hay un pequeño problema y es que creo que ahora mismo el valor de Nintendo está por debajo de la compra. que hizo Microsoft a Activision. O sea. Sí, ¿saben quién puede? Yo hago Microsoft ahora mismo. Yo hago esto. Microsoft, Disney, Sony y Universal. No, Sonic. Sonic WV. Vamos a ponerlo más bajito todavía. Bueno, yo entiendo que llegamos al fin del stream de la noche de hoy. Mi gente, de verdad que, bueno, repito, estuvo caliente el tema ese de Sony. Me encanta lo que está pasando porque nos estamos disfrutando esto. Literalmente nos están dando más oportunidades, más juegos para nosotros, literal. O sea, más servicios. O sea, esta competencia que ellos tienen entre los dos, nosotros estamos saliendo mega, 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 mega beneficiados. Todos nosotros gamers, obligados. Por mí que sigan en la guerra y que se sigan matando uno al otro. A nosotros nos conviene al final de cuentas. Bueno, a mí me enfierta porque tú ves a Sony y a Microsoft dándose en uno y a los... Bueno, yo entiendo que Sony es el que quiere tumbar, que quiere... Sony es el guapetón ahora mismo. Sony es como que, ah, yo te voy a decir, yo hago lo que me dé la gana, yo te voy a tumbar. O sea, al estilo mí, al estilo Sal. Y Phil está como que, congratulations. Y Nintendo está con el post-con. Bueno, el PR de Microsoft es que son los good guys de la industria. O sea, ellos no van a dejar que eso se caiga. Ellos no van a querer que se caiga la imagen que han conseguido en estos últimos años. Así que, pues, el que está en guerra ahora mismo es Sony. Sony tiene la guerra declarada a Microsoft. Literal. Y yo creo que está tarde. Se va a tardar un añito, un año y medio en que recuperar. Y aún con esas compras, PlayStation está por encima de Xbox One Blonde. Es verdad. Las consolas de Sony han vendido mucho más que Microsoft. Pero ahora mismo, Xbox, en los últimos meses, han incrementado su venta. Y por mucho. Y Microsoft tuvo un buen season también. Y por mucho. Los holidays fueron muy buenos para Microsoft. La cosa es que mucha gente no está consiguiendo PlayStation. Ah, pero vamos a comprar un Xbox. Pero qué pasa? Que ahora con lo del Game Pass y los estudios que va comprando, eso va a hacer que el gamer abra más los ojos. Y te lo digo yo, que soy una persona que soy full Sony. Ve a mal de esto y vuelvo y repite. No le digo, mi Xbox sigue cogiendo polvo. Yo sigo jugando duro en el Play. Pero cuando sale un juego en Game Pass que yo quiero jugar. Yo me voy para Game Pass a jugarlo. O sea, no lo voy a jugar en el Play. Lo voy a jugar en Game Pass. Me estoy economizando $70 dólares. Versus $15 pesos que estoy pagando. Y los juegos siempre, siempre te van a hacer el trato de que, por lo menos un juego de los que te están tirando PSM, te va a llamar la atención. Siempre. Siempre va a tomar el Xbox, aunque sea una vez por mí. Por eso. O sea, que no se deja de usar, de verdad. Bueno, yo entiendo que terminamos ya. A ver, cogimos literalmente todos los temas. Mañana tenemos RGB pendiente porque vamos a anunciar cuál va a ser el RGB. Una vez de una vez también vamos a zumbar lo que es el calendario. Miércoles, yo creo que no se tiene que decir lo que es, porque yo creo que mi signo se encargó de que todo el mundo se diera cuenta que se va a transmitir este miércoles con un mensaje bien especial para el profe. Pero sí. Va a poner una pela en Revelation. Ay, yo no escuché eso. Mi signo, te están diciendo que me van a dar una pela, que si está ahí en los comentarios, vamos a ver si contestas. Él habla como si estuviese cerca, no sé. El jueves nos vamos para Pokémon Unite con la tercera temporada que ya comenzó. Vamos a ver si llegamos a Master Rank y nos podemos subir de level 1 toda una vez. Viernes volvemos como uso y costumbre a SBF. Al camino hacia Revelations. Oye eso. Esa es tu hija, dice por ahí. No es mi hija. Mira, profe, gana. Gana a mi signo. Por favor, para que todo el mundo ya sepa quién es mi signo. Ahora, si tú no ganas, yo no sé quién va a dejotarlo, lo sabes. Si yo no gano, yo elijo el próximo que va a perder contra mi signo. Vamos a tener un torneíto. Ok, ok. Un torneíto. No está mal, un torneíto. Ese es el caso de que yo no gane, pero yo voy a ganar, así que pues, el torneíto no se va a dar. Mira, dice Carlito que hay un nuevo meme mío. Me rayo para esta mañana, va a haber un nuevo meme. Da, hombre, a ver si me lo envío ya, para postearlo después del stream. No, no me lo envío todavía. Dios santo, que rápido es con los memes. No, papi, está bien rapidito. Este, el sábado volvemos para Halo. Y domingo, y el domingo nos vamos para cuarta parte, no, para la tercera parte de Pokémon Legends Arceus. So, tenemos esta semana lleno de contenido, estamos ready, vienen más sorpresitas por ahí. Ya están los registros del torneo de Halo abiertos, o sea, si desean participar en el torneo de Halo, ya pueden entrar y registrarse. No hay fecha aún, pero vamos a estar coordinando ya pronto. Papá Upa Gaming le gana a Missy No. CJ, yo parece que tú no estabas en ese stream, pero Missy No le dio una escarpiza a Papá Upa. Le ganó, le ganó, literalmente fue un 2-1. Papá Upa, Papá Upa, Papá Upa solamente le pudo quitar un stock. Missy No le quito los tres. Estaba jugando. Yo creo que Papá Upa se dejó. Espérate, creo que me acaban de enviar el meme. Profe, si yo te lo envío a Discord, ¿tienes forma de postearlo aquí para que la gente lo vea antes de ir? Déjame ver si lo puedo hacer. Dale del 100. Mi gente, nos despedimos con el meme que acabas de enviar Carlitos. Me cayó palta. Es que seguía con los freaking memes. Vamos aquí, vamos aquí, un momentito. Ya me... Mira, ya dice por aquí, CJ, que tiene dos equipos registrados para el equipo de... para el albato 9 de Apple. Que dos equipos más y ya se saca fecha. That's good to know. Nice. Solo no te voy a decir, el meme que viene por ahí es a lo Dragon Ball Super. Esto, porque no se me grabó. Pensé que iba a sacar el meme del que se frizó la cámara y yo quedé así con una cara rara. Pero no cogió peor. Cuando vean así a Profe Geir se van a entender ya el porqué. Déjame ver si se me grabó correctamente, pero que no me... No, como que no se me quiere ver. Es más, déjame ver, es más, voy a ponerlo aquí un momentito. Bueno, no lo puedo hacer directamente desde ahí. Déjame ver, tengo que grabarlo antes. Ok, aquí está. No está mal. Ay, Dios. Carlito con los memes. Carlito con los frikis memes. Quiero jugar un meme. Quiero aprovechar de una vez, ya que antes de que Profe ponga el meme, también quiero contar un agradecimiento a los que dieron asistencia en el torneo de este sábado pasado de GG Tour. De verdad que el feedback de ustedes apareció un montón, lo que nos dejaron en Discord, los comentarios, los mensajes, de verdad, thank you. Lo decimos nuevamente, son las mejores, de verdad, la mejor comunidad que hemos podido ver, de verdad, thank you por esas grandes palabras que nos dieron. Y ya está el meme. Carlito se está convirtiendo en mi superhéroe, dice CJ. Bueno, con esto nos despedimos, mi gente. Y el meme, en tres, dos, uno. Yo no sé en qué rayos yo me parezco, pero no vuelvo en mi vida a hacer un maldito corazón en vivo. Mi gente, nos vemos mañana. Ya, hermano. Se me acaba de ocurrir algo, pero te lo voy a decir después. Nos vemos mañana, mi gente, en RGB. Y recuerden que con EXP Gaming siempre subes de nivel. Hasta Carlito con los memes. Yo este me hicieron un bacalao.